Ya de regreso vamos a continuar en el tema del posible encubrimiento en la Policía de León de un presunto asesino. En el teléfono está el regidor Sergio Contreras del Partido Verde Ecologista de México. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por respondernos esta llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo a todas y a todos. Sergio, salen de una y todavía no se seca el agua de la inundación cuando ya están en otra. ¿Qué está pasando en el municipio de León? ¿Qué está pasando en el tema de la transparencia y la comunicación? No podemos saber si este elemento está detenido, está en activo, lo dejaron ir, se le encubrió, cuando hay bastantes evidencias de que disparó contra un menor de edad. Mira, Arnoldo, creo que no nada más en este caso, sino en todos los que ya hemos venido platicando, pues hay una muy poca información y muy poca transparencia sobre el actuar de nuestras autoridades en el municipio. Creo que lo que aconteció con este menor es un suceso muy lamentable y como bien señalas, todo parece indicar que fue un elemento de la policía el responsable. Tengo entendido que la Procuraduría de los Derechos Humanos ya ha estado muy al pendiente sobre este tema y presionando constantemente a las autoridades municipales para que se dé la total transparencia ante el procedimiento que se tenga que realizar en contra de este actual elemento de policía. Creo que aquí lo que debemos todos los integrantes del ayuntamiento es exigir total seguimiento, transparencia y que se apliquen las disposiciones legales contra la persona que privó de la vida a este municipio. A César Eduardo Ojeda Torres, de 17 años de edad. ¿El tema ha sido discutido en Cabildo? ¿Tú sabes, ha sido tema en sí o todo está limitado a seguridad pública? Se te cortó, Arnoldo, me repito. ¿El tema ha sido discutido en Cabildo? ¿Cuál tema? Este del policía, del posible encubrimiento. No, porque no hemos tenido hasta este momento sesión de ayuntamiento desde hace tres semanas. No ha habido... O sea, desde la inundación no ha habido... Desde la inundación, antes de la inundación no hemos tenido sesión de ayuntamiento. Tendremos sesión de ayuntamiento el lunes 8 y bueno, será el espacio, será uno de los espacios para poder tocar el tema, de los temas que han sucedido aquí en nuestra ciudad desde la inundación. Pero, por supuesto, este homicidio tan lamentable, Arnoldo. Creo que aquí en este momento no ha sido el único caso en que un elemento de policía se haya visto involucrado ya en un presunto homicidio. Ocurrió también en diciembre y a principios de año. Creo que tenemos que hacer una revisión a fondo de cuál es el sistema. Pero, Sergio, aquí pasa una cuestión más delicada, mucho más delicada, porque en aquellos casos hubo responsables y hubo sanciones y hoy el elemento Arturo Gutiérrez Silva, que está señalado como presunto responsable, no fue detenido, se habló de que no había flagrancia, cuando incluso hubo testigos, otros policías que atestiguaron lo que pasó y fue suspendido y ya está desaparecido. Ahora no lo encuentra. Mira, yo creo que el tema aquí de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal es el que tenemos que tener también en la lupa. Creo que estamos como autoridades obligados a responder de manera inmediata cuando existe un homicidio, cuando existe el supuesto caso como el que tú comentas. Aquí habrá que revisar si hay negligencia por parte de las autoridades responsables de que esta persona no pueda ser puesta a disposición de las autoridades por una actitud omisa en el procedimiento. Creo que la falta de estas acciones y de estas declaraciones por parte de nuestro gobierno, Arnoldo, nos dan mucho que pensar. Nos dan a pensar que puede haber desde un encubrimiento o una total incapacidad de poder generar una impartición de justicia por parte del ayuntamiento. Entonces, creo que las preguntas son muchas y en la próxima sesión de ayuntamiento esperamos encontrar varias de las respuestas, sobre todo en este caso. Empieza a cobrar fuerza una versión. La Policía de León está prácticamente dominada por el Secretario de Seguridad del Estado, por Álvaro Cabeza de Vaca, y que este elemento, Jorge Guillén, es un hombre de todas las confianzas de Álvaro Cabeza de Vaca, y entonces, por eso no se anima nadie a decir las cosas como son, o a llamarle la atención, o a llamarlo a cuentas. Es decir, que habría una especie de renuncia a la responsabilidad por parte del alcalde y del cabildo en este caso. Mira, sin lugar a dudas, nadie está por encima de la ley. Nadie, por más cercano que sea de alguna autoridad de alto nivel, puede sentirse que la ley lo protege. Todos somos llamados a rendir cuentas de nuestros actos, y creo que este ayuntamiento no será la excepción que pida que se dé la impartición de justicia, que se generen las averiguaciones correspondientes. Yo así lo espero, Arnoldo, y yo así lo pediría. A mí sí me importa que nuestra ciudad no vaya padeciendo los males de otras ciudades. Yo creo que León está muy a tiempo de poder corregir el rumbo y de poder ir evitando que tengamos una policía en la que no confiemos, que podamos ir evitando que la policía no nos sintamos seguros con ella. Creo que tenemos grandes elementos de policía. Ha sido una policía que ha sido reconocida en años anteriores como de las mejores del país, como para que empecemos a perder ese prestigio por la acción de unos cuantos. Por eso preocupa, Sergio, porque en el hecho de que un elemento falle, pues no está involucrada la corporación, siempre puede haber un elemento que falle, pero en el hecho de que un mando permita que ese elemento falle y no se le sancione, ahí sí está involucrada la corporación, es lo que yo pienso. Es correcto, totalmente de acuerdo. Por eso creo que es obligación del alcalde, del secretario de Seguridad Pública del municipio y del ayuntamiento en su conjunto el generar todas las acciones pendientes para que esta persona, si resulta que es responsable del delito que se le imputa, vaya a proceso y termine con la privación de su libertad. Sergio, creo que este tema amerita que volvamos a reunir a la mesa de regidores de oposición. Si te parece, nos ponemos de acuerdo para invitar a Salvador Ramírez Sargote y a Jorge Cabrera para que junto contigo revisemos las consecuencias de lo que está pasando. Por supuesto, hacer un corte de caja ya casi un año de una administración que lamentablemente no ha estado a la expectativa. Bueno, te pregunto rápidamente qué pasó en el comité de adquisiciones con el tema de las patrullas. Parece ser que nuevamente hubo insuficiencia en los preparativos para poder autorizar este convenio con el gobierno del Estado y dotar a la policía de algo que les hace mucha falta. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó ahí? Y que además contó con el voto de Carlos Medina como presidente de la comisión a favor de la postura de ustedes, Sergio. Mira, Arnoldo, honestamente no entiendo en este momento qué fue lo que pasó. Tú no estuviste, ¿verdad? No, pero no entiendo qué es lo que pasó con la lentitud con la que se hacen las cosas. Hace más de un mes y medio, Arnoldo, que este tema pasó por el comité y que dejamos muy en claro que únicamente estábamos dándole a la tesorería o a quien decidiera el ayuntamiento la facultad de negociar las condiciones y términos del convenio en donde el municipio adquiriría una parte de las patrullas y el Estado nos donaría el otro tanto. Y ahí se quedó el asunto. Y resulta que en una reunión de mesa de trabajo de seguridad el jueves pasado nos dicen que ya van a llegar las patrullas. Cuando, por supuesto, pues brincamos en ese momento para decir pero ni siquiera hemos autorizado el convenio de los términos en los cuales se va a contratar este servicio, este producto. Entonces, yo creo que el municipio Arnoldo y todas las personas que trabajan en las diferentes áreas de adquisiciones de las direcciones administrativas de las dependencias pues no están haciendo su trabajo o lo están haciendo muy mal. ¿Particularmente es el área de tesorería, Sergio? Es que aquí tendrían que ser las áreas técnicas de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección General de Servicios, la Secretaría del Ayuntamiento porque depende también, el tema de seguridad está coordinadamente con él. Entonces, creo que están distraídos o están haciendo otras cosas, Arnoldo, porque yo no puedo concebir que no nos llegue en tiempo y forma un convenio. Ya ahorita, por más que bajemos el convenio del orden del día para su revisión, las patrullas ya fueron compradas, o sea, ya el gobierno del Estado tiene las patrullas y estamos obligados a hacer lo mismo. Y parece que el precio es alto. Por supuesto, parece ser que el precio no va acorde a lo que estamos recibiendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya tienes unas patrullas adquiridas y que parece ser que nosotros ya asumimos una obligación? Porque ya habíamos dado el aviso de que el municipio estaba de acuerdo, cuando esto no es cierto. Creo que fue muy arriesgado que el alcalde lo dejen salir a declarar de que ya van a llegar las patrullas cuando su comité de adquisiciones, Arnoldo, todavía no ha aprobado el convenio. Me pinta un panorama bastante desolador. Cuando se esperaba una administración ordenada con un hombre al frente que es conocido por su pulcritud, sobre todo en el manejo administrativo. Pues yo creo que el alcalde tiene todos esos reconocimientos, Arnoldo. No cuestiono su capacidad y su honradez. Sin embargo, creo que tiene muchos elementos del equipo que están trabajando ahora que no han dado resultados y no han dado el ancho a esta ciudad. Bueno, ya los escogió, así que es parte de sus responsabilidades. Sergio, nos ponemos de acuerdo en un rato más para armar esta mesa en estos días. ¿Te parece lo más pronto posible? Es un gran gusto estar ahí contigo y con toda tu audiencia pues para hacer un corte de caja de ya casi un año de administración sobre grandes pendientes, Arnoldo. En materia de seguridad, en materia de transparencia, en materia de medio ambiente, muchas cosas que nuestra ciudad está exigiendo y que lamentablemente esta administración no ha estado a la altura de las necesidades. ¿En materia de confianza de la ciudadanía hacia la autoridad? Es correcto. Yo también lo diría. Tocando temas muy sensibles, como el tema de seguridad y el tema de la transparencia. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Sergio Contreras. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. El regidor del Partido Verde en el gobierno de León, el regidor municipal. Vamos a una pausa.